Fue grande Manuel Belgrano A esta expresión popular, a este ritmo excepcional de pluma, fuella y tamango Son los próceres del tango, nuestro orgullo nacional Firpo, Greco, Mendizábal, Alfredo, Gobi, Delfino Pedro, Mafio, Meromansi, Juan Darienzo, Fiorentino Garelo, Sebastián, Piana, Calopuglia y Secobian Ángel, Valga, Julio Sosa, Rufino, Horacio Salgan Norberto, Aróldi, Lepera, Saborito Mayoral, Tita, Merelo, Contursis, José María y Pascual José Colangelo, Piro, Abisholdo, Floreal Ruiz Daña, Cadica, Bobafa, Mederos, Alba, Solís Virula, Zola, Maizani, Pies y Hugo del Carril Razano, Alberto, Marino, Florecedo, Dijepolí El polaco, Goyeneche, Bazán, Agustín Magaldi Cátulo, Alberto, Castillo, Virginia, Luque, Di Sarli De Angelis, Estamponi, De Caro, Bebo, Vidart El Adia, Blasquez, Canaro, Copes, Nieves, Nelly Omar Corosini, Tito, Luciardo, Mariano, Mores, Ferrer Se le doñó Esteban Flores, Lamar, Que Charlo, Lavier De Agostino, Larinaldi, Matos, Rodríguez, Rivero, Barbieri Antonio, Agri, Virgilio, Espósito, Homero Federico, Pedro, Laurens, Filiberto, Eduardo, Arolas de Lío Pastor, Piazzona, Troy, Logardel y Perón Doctor, drainalado Doctor, drain Brian Doctor, drainalado The scene Doctor, drainalado ¡Gracias!